Buenas, ¿qué tal? Hoy os vamos a enseñar cómo cambiar una maneta de ventana. Bienvenidos a Ferretería Iber Madrid. Bienvenidos a Ferretería Iber Madrid, vuestro canal donde podéis encontrar todo lo que necesitas a un solo clic. Como os decía, a ver, esto es fácil, os vamos a enseñar a cambiar una maneta de ventana. No es muy complicado, pero es verdad que hay gente que viene y que nos dice en la tienda, mira, esto no sé hacerlo o no sé qué es lo que tengo que traer. Bueno, pues nosotros en este caso, lo que sí que recomendamos siempre es traer la muestra de la maneta. ¿Por qué? Bueno, aquí os voy a enseñar una que es la que nosotros vamos a cambiar. Esta en este caso es de la marca Alfa, viene también con llave. En este caso nosotros vamos a cambiar una normal por una con llave, porque como aquí nosotros tenemos niños pequeños, se nos da un poco de cosa, que se suban a la mesa, que digan, vamos a asomarnos por la ventana, entonces para que no haya ningún problema y evitar percances y sobre todo seguridad para los niños, pues bueno, pues lo que hacemos es bloqueamos con la llave, se bloquea, viene aquí, y así puedes hacer en oscilo sin tener que, o sea, teniendo bloqueado y no se puede abrir ni nada, bueno, pues es bastante sencillo. Ya pusimos uno en el otro cuarto y yo este también. Bien, entonces, ¿cuáles son las variantes que hay normalmente? Bueno, pues aquí, por ejemplo, hay con una pala, que sería esta, hay algunas que vienen con dos palas, unas más centradas, otras, bueno, luego ya dais de colores, y nada, bueno, pues eso es un poquito difícil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar esta. Esto normalmente viene con unos tornillos Allen, aquí anclado, tenéis varios tornillos para ponerlo, nada, lo que vamos a hacer es eso, es quitarla, que es muy fácil, simplemente vamos soltando un poquito los tornillos, aflojando, una llave Allen, podéis utilizar bien un destornillador o, bueno, o lo que queráis, o un juego de llaves si tenéis, yo como tenía una llave suelta, pues lo vamos a hacer ahora con la llave suelta, eso sí, siempre tiene que estar bien cogido, mirad, este viene con la paleta, con una pala también, que por eso es la que hemos cogido nosotros, y simplemente eso, pues es cambiarla, entonces, en muchos casos, pues nada, vienen con dos palas, vienen con cuatro, dependiendo del modelo, entonces, por eso siempre es mejor, lo sacáis, o si no podéis traerla, para que no dejar la ventana abierta, la puerta abierta, pues nada, hacéis una foto, o lo que, para poder verla, y así, y sobre todo, las medidas, y eso también, hay distintos tamaños, entonces, con un metro que tengáis en casa, y si no tenéis, pues cogéis, compráis uno, o lo medéis con, o hacéis un dibujo, o lo que necesitéis, que es más fácil, para que a nosotros también, nos ayude a ver cuál es, porque muchas veces venís, no, es que quiero una maneta, pero qué tipo de maneta es, la normal, ya, pero es que normales hay muchos, o sea, cada fabricante utiliza uno, cada fabricante de ventanas, instaladores, utilizan cualquiera, entonces, para ellos es lo normal, porque a lo mejor es el que lo compran normalmente, entonces, por eso, para que, cuando se os haya roto, o queréis cambiarlo, como en este caso, por una con llave, pues, siempre es mejor llevar, o bien la muestra, o eso, una fotografía, y un dibujo, de dónde están los tornillos, para ver la distancia, etcétera, etcétera, vale, y sobre todo, la pala, sobre todo, también, igual que pasa con el tema de las cerraduras, que muchas veces nos decís, es que quiero una cerradura normal, o un tornillo normal, no, pues eso, si nos traéis la medida, con un metro, lo averiguamos más fácil, y lo sacamos más rápido, entonces, nada, simplemente... lo pondríamos en el centro, para que se uniese, volvemos a poner los tornillos en su sitio. ¡Suscríbete al canal! Y una vez apretados bien los tornillos, comprobamos que funcione. En este caso tenemos que abrir la... Así se quedaría abierta. Entonces luego aquí lo que podéis hacer es bloquearla. En este caso no estaría bloqueada. Vemos que ahora mismo está abierta. Simplemente es abrir en oscilo. O bien cerrar. No sé si se ve bien. Ahora mismo estaría cerrada, pero para bloquearla, por ejemplo esta que nosotros tenemos, pues simplemente sería así y entonces ya no hay manera de abrir. Y luego, en caso de que la queráis, por ejemplo, para que dejarla en abierta y la queráis bloquear, pues hacéis lo mismo. Ponéis el... Ponéis la llave y esto ya... Pues así se quedaría abierta, por ejemplo en verano y cosas así, que para que entre aire, podáis tenerlo para que vaya entrando aire, que a lo mejor le hace calor. Y así bloqueáis si no hace falta... O sea, no gira. Solo se queda así. Entonces la ventana nos abriría. Así que bueno, para mí me parece bastante... Bastante bien el producto, porque al final es una manera de evitar cualquier tipo de percance. Somos precavidos, no queremos ningún susto. Y bueno, ya os enseñaremos también otros productos para la seguridad de los niños en el hogar. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. darle a like por aquí, recordar suscribiros a nuestro canal para no perderos ningún vídeo. Ya sabéis que podéis encontrar nuestros productos en nuestra tienda física o a través de nuestra página web. Suscríbete a nuestro canal.